La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ponferrada se reunió en el Salón de Sesiones para celebrar el Día de la Constitución, sus 43 años tras ser aprobada en 1978. Los portavoces de los grupos políticos dieron mensajes muy diferentes en sus turnos de intervención. El alcalde Olegario Ramón pidió concordia y diálogo. Para lanzar ese mensaje y extender la mano de todos y todas para lograr una convivencia mejor sin renunciar cada uno a hacer el trabajo que le toca. La portavoz del PSOE, Mabel Fernández, recordó que la Carta Magna tiene artículos de interpretación controvertida que pueden ser modificados a través de un proceso que incluya metas e incorpore a la sociedad civil, como es el caso del recientemente aprobado derecho de reforma sobre el artículo 49 relacionado con la integración de disminuidos. Se sustituye la palabra disminuidos por discapacitados. De este modo se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad como ciudadanos libres e iguales. En esa misma línea, la portavoz de Podemos, Lorena González, pidió también cambios en la Constitución para ponerla al día con los avances de la sociedad y para que no sea un texto estático que avale todavía aspectos reaccionarios del pasado. Como son los aforamientos, la monarquía, la inviolabilidad y el derecho de cuna del jefe del Estado, el injusto sistema electoral, la intromisión de la Iglesia Católica a los asuntos de Estado o la nula separación de poderes existente. Iván Alonso, portavoz de Coalición por el Bierzo, destacó la necesidad de actualizarla la demarcación territorial actual. Desarrollar nuestra ley comarcal única en Castilla y León y modificarla para dar paso a la ley especial del Consejo General del Bierzo. Un Consejo General con las mismas atribuciones, competencias y recorrido que el del Valle de Arán en Cataluña. Desde el Partido Popular, la concejala Lidia Coca recordó las dificultades por las que están atravesando muchos ponferradinos y bercianos debido a la pandemia de la COVID y el deber de las administraciones de aliviar la presión que sufren. La Constitución es un punto de encuentro en el que el Ayuntamiento debe mostrar su solidaridad a la ciudad ponferradina, pero que debe reclamar igualmente el apoyo a las administraciones superiores, particularmente aquellas que tienen más recursos financieros y presupuestarios y que se han comprometido a ayudarnos en la transición económica forzada en la que vivimos. Frente a los que piden cambios en la Constitución, la concejala de Ciudadanos, Teresa Magad, defendió la vigencia de la misma, aunque muchos no la hayan votado, al igual que otras cartas magnas como la de Estados Unidos. Para Magad es un texto que solo se ha visto empañado con el terrorismo que sufrió el país durante décadas. Esos mismos que empuñaron las pistolas siguen abonando la idea de destruir este régimen constitucional y sustituirlo por otro a la medida de sus ambiciones políticas. Los enemigos de la democracia siguen siendo aquellos que lo fueron hace 40 años. Samuel Folgueral, portavoz de Jose Bierzo, abogó por un debate más flexible en las instituciones como el que llevó al consenso y a la redacción de la Carta Magna, a diferencia de la actual, que se ha trasladado a las redes sociales. Política de salón, incluso de cuarto de baño, si hay cobertura. Y como le insulto al rival arroja más me gusta, más lix del palmero medio, que una propuesta más o menos constructiva o un proyecto bien redactado, adelante la nueva corrección política que no trata de ideas, sino de colores. Tarsicio Carballo, portavoz del PRB, defendió el papel del rey emérito durante la transición y recordó la necesidad de defender el texto que durante tantas décadas ha permitido a la sociedad disfrutar de muchos derechos y servicios. Es la Carta Magna que nos otorga a todos los bercianos y bercianas los mismos derechos que al resto de los españoles, pero que los respectivos presidentes de España y de Castilla y León, incumpliendo el mandato constitucional, se han empeñado y siguen empeñando en hurtárnoslos. Cerraron las intervenciones dos niños, Mateo e Iria, participantes en la Asamblea Municipal de Infancia y Adolescencia, que destacaron varios artículos de la Constitución, como los de participación de la juventud, la libertad de expresión, la educación y la igualdad. Nos permite expresar nuestras ideas en las redes, pero tenemos que darnos cuenta de que expresar nuestra opinión no debería implicar menospreciar a los demás, ya que el mal uso de la libertad de expresión, tanto en persona como a través de redes, puede causar problemas graves, como el rechazo de un grupo a una persona. El artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Gracias. 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 Gracias.